¡Suscríbete al canal! Y no debería haber sido así la verdad Hay muchos temas como las imágenes que estáis viendo de fondo en pantalla En la que podemos ver el inventario de antes de Sloan y el actual Y podemos ver la diferencia en la que el emblema ahora aparece como por tiempo limitado Y eso se añade a la teoría sobre que Titan va a ser destruida Ese es uno de los detalles de la teoría sobre por qué Titan, bueno creemos que Titan va a ser destruido Y lo de que Bungie quería que faciliésemos esta aventura como que también le daba algo de sentido Pero ya os comenté que incluso aún completando bien esta aventura Puede que el resultado sea que Rasputin se cargue al Todopoderoso Pero lo desvíe y se cargue Titan igualmente Así que personalmente sigo creyendo que Titan va a ser destruido Y aún así me gustaría si no habéis visto el vídeo de antes que le echéis un vistazo Pero sabiendo esto Que han actualizado la aventura para que sea más sencilla completarla Y respecto a eso, al que no quieren que la completemos pues No parece ser tan cierto como pensábamos, ¿vale? Por cierto, haciendo un pequeño pause de esta intro Al final decidí añadir también más contenido a este vídeo ¿Vale? Para no simplemente comentar este tema Y lo que voy a hacer es también comentaros todos los pasos de esta aventura Que ya se conocían hace un tiempecilla Si os comento todo eso, os mostraré los ornamentos Y otro par de temillas que seguro os interesan sobre esta aventura Así lo reunimos todo aquí y nos ahorramos demasiados vídeos Esperemos poder completarlo con estos cambios Así que sabiendo eso, aún así os recomiendo ver el vídeo de antes Porque además también os hablo sobre Destiny 3 Bueno, el estado de Destiny 3 Más o menos que creemos de él y cuándo va a venir Y también sobre Destiny 2 en las próximas generaciones Next Gen, la Xbox Series 6 y PS5 Así que checar el vídeo de antes, ¿vale? Margen de eso ¿Cuáles han sido los cambios a la aventura? Os preguntaréis Los siguientes De fondo en pantalla veis el tweet que ha hecho Bungie justo O sea, prácticamente unos segundos después de publicar el vídeo de antes En fin, nos dice Hemos hecho algunos ajustes a la aventura La Mentira Y la dificultad de las Torres Serafín Los campeones han reducido el nivel de poder Y la progresión del evento ha sido significativamente cambiada Dicen de efecto inmediato Es decir que desde ya Desde hace al menos 40 minutos Cuando estoy leyendo esto, que lo habían publicado La progresión de la aventura ha aumentado con un multiplicador de por 5 Es decir que aumentaremos el progreso por 5 veces más rápido Y también será aumentado por 10 durante los fines de semana Lo cual son grandes cambios Y definitivamente deberían ayudar a que lo completemos Sí, sigo sin saber si lo lograremos Pero definitivamente tendría que ayudar Y supongo que al menos en las próximas 24 horas Se deberían notar los cambios en esa progresión Y haber avanzado bastante más Sigue siendo probablemente el peor Evento, la peor actividad Que podrían haber elegido Para farmear progreso como comunidad Es que incluso sectores perdidos Creo que habría sido más No solo agradable Sino gratificante También en términos de recompensas Así que Ahí está Sigue estando eso Ya veremos si lo completamos o no Por el número de guardianes que lo jueguen Pero como veis Ha cambiado Aparentemente Bungie no quiere O sea No es que no quiera Que completemos esta aventura Pero aún así sigo pensando eso Sigo pensando que Logremos completarlo o no Los resultados de Rasputin Intentando destruir el Todopoderoso Resultará en Por parte positiva pues bien Porque no se cargará la torre del viajero Lo desviará Pero impactará en el Titán Sigue siendo mi teoría Y creo que tiene bastante sentido Sobre todo por lo de las imágenes Que os comenté Entre otros detalles Que mencionamos en el vídeo anterior Así que Dicho esto Decidme que pensáis Sobre los recientes cambios a la aventura Y que pensáis ahora Sobre la teoría de antes ¿Seguéis creyendo Que Titán va a ser destruida? Como os digo Personalmente Este era Uno de los detalles menos importantes Sobre el Por qué creemos Que Titán va a ser destruido Le daba más sentido Pero Ya veréis Ya veréis Bueno quería hacer esto Para dejar las cosas claras Y también para avisaros De estos cambios de la aventura Así que Habiendo terminado con ese tema Vamos a Comentar los pasos de la aventura Y otra serie de temas interesantes Antes que nada Ya está disponible Dentro del juego El nuevo libro De Lore Llamado El mentiroso ¿Vale? Que debería empezar a poder obtenerse Al menos después de Completar este evento Comunitario ¿Vale? Ya de Ahí tiene 13 capítulos No voy a spoiler Nada de ello ¿Vale? Al menos Hasta que podamos obtenerlo Y bueno Solo para comentaros Este milla Rápidamente Al margen de eso También nos comento Todos los pasos Que hay para obtener Este arma ¿Vale? El primero es Obviamente Completar este evento Comunitario Una vez lo completemos Que esperemos No tardemos tanto Ahora que ya Han actualizado Los requisitos Tendremos que regresar A Ana Para una actualización Luego Tendremos que ir a Vostok Otro de los temas Que esperábamos Desde hace un tiempo Es decir Al pico de Fairwinter ¿Vale? E investigar Las señales de energía Que nos envían Las coordenadas De Rasputin Luego Tendremos que asegurar Es decir Conseguir Bajas con escopetas A través del sistema O en crisol Un total de De hecho Me parece que no No pone el objetivo Aquí Al menos no quiso Spoilearnos eso Luego también está Viaje lunar Que es el siguiente paso Que nos dirá que Rasputin ha estado Monitoreando nuestro progreso Y nos ha pedido Su presencia Nuestra presencia Mejor dicho En el búnker De serafín De la luna Probablemente Seguramente Este relacionado Con la sala Secreta Oscura Que os mostré Hace unas semanas Llevamos meses Hablando de esto Y esperando que aparezca En el juego Así que sí Deberíamos por fin Ver aquella sala Y ya os comenté Y ya os comenté temas Por ejemplo Como la descripción Que le habían dado A esa sala Hace años Cuando ya habían Comenzado a trabajar En ese proyecto Que es Aparentemente algo Que llevan Trabajando Desde el Estratega Es decir Desde el De la luna 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 Así que Por fin Deberíamos Lograr Tener acceso A esa sala Y finalmente Nos pide Investigar Uno De los más Cercanos Secretos Close Held Vendría a ser Como uno de los Mejores Guardados Secretos De Rasputin Perdón Uno de los Mayores secretos De Rasputin Mejor guardados Mira da igual Me entendéis Entonces Por cierto Sé cuál es ese Y ya os lo comenté En un vídeo Y no pienso hacerlo en este Porque es muy gran spoiler Ya en ese vídeo Os puse grandes spoilers Me parece Bien etiquetado Y más que esto No vais a ver en este vídeo Más spoilers Ya veremos Una vez completemos El evento comunitario Y podamos progresar Y como no Veréis un vídeo detallado De los pasos De esta aventura Confirmando ya Cuántas bajas son Con escopeta Aunque creo Que eran 400 O puede que 1000 De hecho Me parece que eran 1000 Me parece ver En otra base de datos Si no me equivoco Así que es probable Que sea 1000 Para que os hagáis una idea Y eran el sistema O crisol Así que pueden ser Cualquiera De hecho Acabo de ver Un tweet De JinSor Que decía Que sí Que requiere 1000 Enemigos Derrotados Así que ahí Tenemos todos Los pasos confirmados A nivel de historia Ya veremos Que tiene que decirnos Rasputin No voy a Spoileros más De eso Pero sí Ahí está eso Así que esperemos Avanzar con la aventura Cuando terminemos El evento O sea Cuando sea Voy a contribuir O sea Me da mucho palo Pero lo voy a hacer Y espero que vosotros También lo hagáis Al menos ahora Que parece posible Que han actualizado La aventura Luego al margen De eso También cabe O sea Esperamos Que aparezca más De una cinemática ¿Vale? Así que cabe esperar eso Y también Bueno Respecto a los ornamentos Los estaréis viendo Ya de fondo En pantalla ¿Vale? Estos son los ornamentos Bueno de hecho El arma Y después El ornamento Estarán disponibles Para mentira De Felwinter Si nos vamos Al apartado De LightGG En la que ya está disponible Podemos ver Su descripción Y ventajas Mientras veis Los estados Y las ventajas Que podéis checar Vosotros Y ver detenidamente Para no olvidar De momento Os comento Voy a pasar por el lore Rápidamente La descripción dice Me gusta el nombre Nada más que decir No significa nada Lord Felwinter Hablando con Lord Timur Y por cierto Os destaco que hice Un vídeo de lore Sobre el lore Lord Felwinter Más os vale verlo Antes de Introduciros A esta aventura Si es que no sabéis De su historia Así al menos Vais sabiendo Un poco Que onda con Felwinter Uno de los personajes Más importantes En toda la historia De Destiny Porque fue de los primeros Señores de hierro Por no decirlo primero En fin Respecto a la mentira De Felwinter Y el lore Nos dice Y por cierto Esto ya podrían Considerarse spoilers Vale el lore Así que ahí ya podéis Quitar el vídeo Si no os interesa Pero nos dice Bueno antes La descripción Que os he dicho Me gusta el nombre Y dice No podemos Decírselo a nadie ¿Sabes lo potente Que es un estratega? Sé que sí Hemos huido De uno durante siglos Y no solo potente Inteligente también Guardan todos Los secretos De la edad de oro Desde la llegada Del viajero Hasta el colapso Imagínate que la gente Descubriera que tú Tienes todo eso Enterrado en la cabeza Tú imagínatelo Por eso no podemos No podemos Decírselo a nadie Tú eres algo Completamente nuevo Parte guardián Parte estratega No hay nadie igual Creo que por eso El viajero Me envió a buscarte Pero los demás No lo entenderían Y Rasputin Nunca dejaría De perseguirte De perseguirnos Jamás Así que solo es nosotros Phil Winter Solo tú y yo Esta es nuestra mentira Y solo nuestra Y esto estará Super interesante Cuando podamos Saber más de ella Dentro del juego O sea Bueno Sabiendo esto Y los spoilers Que no os voy a comentar En este vídeo Como os digo Pinta muy interesante Lo que está a punto de ocurrir Y por fin Algo interesante En toda esta temporada Joder Ya era hora En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Vamos a dejarlo aquí Ya basta Spoilers y eso En cuanto están disponibles Los pasos Si pueda mostrároslo En el juego Y veamos todo lo que ocurre Pues ya veréis Algún otro vídeo Respecto a todo esto Pero por ahora Ahí lo habéis tenido todo Así que espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido de ayuda Deben mi opinión Ahí abajo en los comentarios Bendiciones Suscribiros si no lo estáis Decid a vuestra Maldita que queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós